JXJ Radio Síguenos en Facebook como DJ's Producer El Salvador Escuchas las producciones de Alex DJ Las producciones de Alex DJ Somos los líderes Dicen que es mi novio, pero es un rojo a mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Que nunca he tenido queja Cuando consigo una quita Él me lleva donde quiera Cuando consigo una quita Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias Estoy apurando al viejo del sombrerón Uy, Juta No me digas ¿Por qué fue tan afortunado? Ay, yo como vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Quién es que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Búscame en Facebook Como Alex Nietzsche El Salvador El Salvador Voy a comprarme un sombrero Un sombrero vingalón A cerrar la competencia El viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra de un orificio Este viejo tiene su territo Y cada vez que pasa Se corre conmigo Van el arco Se regresa Y me encuentra parada en la puerta Me lanzo un pirojo Y me toco el pito Van el arco Se regresa Y me encuentra parada en la puerta Me lanzo un pirojo Y me toco el pito Ese es cada recito Que pasa el viejito Y me toca el pito Ese es cada recito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Porque el viejo me toca Ya me tiene bañado Con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Me toca el pipi Y me tiene bañado Con el pipi YXY 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 Muy 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 asóndora Síguenos en Facebook Como DJ's Producer El Salvador Escuchas Las producciones De Alex DJ Que me tiras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien Dejar lo que fue tuyo A placer Para María Ya no te mueves los labios Y me insinúes tus caras Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo Amor y Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus sueños de hombre Que sientes cada vez que me voy Escuchas Las producciones De Alex DJ Y a tu duda DJ X Producer El Salvador Me arrepiento en el piso Y te ha metido más A monstruos a poder Yo de esta니까 También te amo Oh сопrlia Y a tu duda También te guste más Y una vez Y a tu duda Que bello que me está Y a tu duda Y a tu abolition Qué bello que te sea Y a tu duda Que me ha metido Que связ Мар Otra vez, tú me preparas un pie Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejo marchar Confiado te acercas a mí Y dejo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor no es por él Y yo que te deseo a morir Que en todo este es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me hagas así Y muertes cada parte de mí Qué bello son tus sueños de hombre Qué sientes cada vez que me voy Búscame en Facebook como Alex DJ El Salvador El Salvador Síguenos en Facebook como DJ's Producer El Salvador J.J.x.x.s El hangingero cotitido Es mi amiga y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es todo un hueco fiel No le causes la angustia, no le hagas padecer, mientras que en algún momento, tu madre pudo ser, porque es mujer, y merece el respeto, y a ti te entrego, la pureza de tu vientre, y tienes que estar pendiente, de los detalles. Lleva a la cine, un tramo de flores, junto con ella, la comida, la cama, con mucha ternura, con mucha dulzura, porque ella merece, que la tarde sea aquí, acuérdate del tiempo que la no vio. La llevabas en tu piel, la pintabas en tu piel, te acabas de bailar, tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces confiabas, cualquier hora te lavabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Con la sonora, no pica nada. Escuchas, escuchas, las producciones de Alex DJ, DJ's producer, El Salvador. Lleva a la cine, un tramo de flores, junto con ella, la comida, la cama, con mucha ternura. Mucha ruedura Porque ella merece En la tarde está fría Delante del tiempo que ella no vio Te llevabas un hotel Te quitabas un hombre Te sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces confidiabas Cinco años velabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Que Rodríeo Que Rodríeo Que Rodríeo Que Rodríeo Que Rodríeo T Residential No quiero ser muy contentos Me quiero ser mejor Mi chiquito que me desesujado Me dices, me lo plara, pero 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 ¡Es bueno! Búscame en Facebook como Alex DJ El Salvador El Salvador Síguenos en Facebook como DJ's Producer El Salvador YXY, un mundo y asunto da ¿Qué es el EXY? Síguenos en Facebook como DJ's Producer El Salvador Escuchas, escuchas las producciones de Alex DJ Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no me diste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho es tu amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Una hermosa que algún día se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Una hermosa que algún día se marchitará Escuchas, escuchas las producciones de Alex DJ DJ's Producer El Salvador Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no me diste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho es tu amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará YXY Por orgullo y asombrada Búscame en Facebook Como Alex DJ El Salvador El Salvador Si quieres goza Sí, sí, sí Tienes que bailar La copia de los tupos Si quieres goza, reír y cantar Tienes que bailar La copia de los tupos Papá pitumbo y el dormilón La virtu fina y el soñador Papá pitumbo y el dormilón La virtu fina y el soñador Ya llegaron los tupos Llegaron a Pachapal Llegaron a Sosunate Llegaron a un solo tanto Ya llegaron los tupos Llegaron a San Miguel Llegaron a Santa Ana Llegaron a San Rafael Oye mi pitupina Ya llegó la cumbia de los tupos Para los niños y las tigas de El Salvador Síguenos en Facebook Como DJ's Producer El Salvador Escuchas Escuchas Las producciones De Alex DJ YXY Una muy asombrada Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La copia de los tupos Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La copia de los tupos Papá pitumbo y el gargamel El merezoso y el asrael Papá pitumbo y el gargamel El merezoso y el asrael Ya llegaron los tupos Llegaron a Mapulapa Llegaron a San Vicente A mí llegaron a Yachua Ya llegaron los tupos Llegaron a Nueva York Llegaron a Calopulco Llegaron a El Salvador Búscame en Facebook Como Alex DJ El Salvador El Salvador Síguenos en Facebook Como DJ's Producer El Salvador YPXJ Radio YPXJ Radio